La situación en Ciudad Juárez es muy distinta y pues creo que en México no es muy distinta a la que comentaba Enrique hace un momento. En realidad aquí las maquiladoras no pararon en un primer momento. Eso pues generó que los contagios se propiciaran con mayor rapidez. También hay que mencionar que la frontera cerró, pero únicamente para las personas que utilizamos visa, para los ciudadanos y para los residentes no. Ellos siguen cruzando con medidas muy, muy estrictas. Entonces hace unos días, hace unos días mencionaron que iban a abrir algunos negocios ya en Estados Unidos, lo cual pues es algo preocupante porque es gente que está en tránsito constante entre Ciudad Juárez y El Paso. Y Ciudad Juárez es una de las ciudades que tiene mayores contagios, pero que no se ha visibilizado como tal. Suponemos que tiene que ver también por esta situación fronteriza. Hay que mencionar también que aquí pues la comunidad, la sociedad no puede parar como en otros países porque pues la situación económica no da. Entonces es muy complicado que la gente realmente se aísle por un lado y por otro lado, pues si hay un grado de desinformación y de inconsciencia en donde todavía hay muchas personas que piensan que el virus no es real. Y inventan, hay una serie de inventos ahí de desinformación muy, muy, muy grande. Entonces hay personas que están falleciendo, muchas personas que están muriendo y que cuando les informan que es por coronavirus, pues no lo creen por toda esta desinformación que gira alrededor. Asimismo ha habido varias manifestaciones por parte de transportistas, por parte de mismos médicos y personal médico del IMSS y por parte de los empleados de las propias maquiladoras, ya que pues no hay condiciones sanitarias para estar asistiendo a los lugares laborales y aún así les exigen que asistan con bonos de 700 pesos o con el chantaje de que no es seguro que puedan tener su trabajo a la hora de que esto termine. Gracias por ver el video.